Entonces, empecemos, mis amores. Página número 16. Ahorita se las proyecta en pantalla también. Número 16. ¿Recuerden? Vamos a hacerla. Sí, esa es la que vamos a hacer, mi amor lindo. Un recordatorio. Siempre recuerden tener su audio apagado, siempre con permiso. Y cuando tengamos que opinar o dar alguna respuesta, pues con mucho gusto lo pueden encender, ¿ok? Porque a veces está el ruido de casita. Es por eso que les digo que lo mantengan a veces apagado. Bien, vamos a ir a la página número 16, donde están unos conjuntos. Observan los conjuntos y determinan la relación de pertenencia de los elementos que se indican. Y se van a leerlos, el conjunto A. ¿Qué tiene el conjunto A? ¿Qué elementos tiene? Una sandía. Una sandía. Una sandía. Miren, la sandía. Una sandía. Muy bien, una sandía. Ahora, vamos a la pan en el conjunto B. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? ¿Recuerden? Una pera, una fresa y una naranja. Una pera, una fresa y una naranja. ¡Una pera! Y solo tiene una fresa y una naranja. Una pera y una fresa. Es otro. Una pera y una fresa. Estamos perfectos. Escuché por ahí algunas voces. Así como también dice Tiago, tiene razón. El conjunto B solo tiene una pera y una fresa. Quien se dé el diagrama de B. ¿Vean? Yo ahí lo circulé. Ahora, el conjunto C. ¿Qué elementos tiene el conjunto C? Una pera y una naranja. Una naranja y una fresa. Una pera y una fresa. Una pera y una naranja. Perfecto, ahí está. Una naranja. Ahí se incluye la naranja. Recuerden que estamos en la página 16. Si alguien no tiene sus libros, únicamente va a ir copiando las respuestas de su paera. Bien. ¿Y el conjunto D? ¿Qué tiene el conjunto D? ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Cuatro mangos! ¡Cuatro ricos mangos! ¡Cuatro ricos mangos! Muy bien. ¡Mango y mangos! Señores mangos, vamos a empezar a responder las preguntas. ¿La sandía pertenece o no pertenece al conjunto A? ¡Y pertenece! Y en vez de escribir la gran palabra, ¿qué es lo que hacemos? ¡S-I! ¡S-I! Hablamos de pertenece. Aparte, es el de contención. ¡Mango y el de la casa! Es una E. Así es. Aquí hablamos de pertenece. Aparte, es contención y aparte, son subconjuntos y lo demás. Bien. ¿El mango pertenece al conjunto A? ¡No! 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 Escribimos que no pertenece. La letra E, alargada, con una diagonal. Muy bien. ¿La fresa pertenece al conjunto A? ¡No! ¡Tampoco! ¿Y la naranja pertenece al conjunto B? ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Recuerden que el conjunto B está del lado izquierdo y solo contiene estos elementos, mis amores. Vamos a la siguiente columna. ¿El mango pertenece o no pertenece al conjunto A? ¡No! ¡No! Vale. ¿No? Pertenece. ¿La naranja? ¿Pertenece al conjunto C? ¡Sí! ¡Sí! Sí, pertenece. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ya terminaste. Muy bien, cielo. Entonces, realiza que las otras dos las tengas bien. ¿Ok? ¿La pera pertenece al conjunto A? ¡No! ¿Y la fresa pertenece al conjunto B? ¡Sí! Es correcto, sí pertenece. En el cuadrito de abajo, únicamente nos están explicando nuevamente el signo de pertenece y no pertenece. Cuando utiliza. Vamos a ir hasta abajo. Dice un marco con una X, el elemento que no pertenece al conjunto que se indica. Conjunto M. Van a hacerle una X en la burbujita de la paz, si el elemento pertenece o no pertenece al conjunto que se relaciona. Vean el conjunto M. ¿De qué se trata? De medios de transporte. Transporte, transporte. La computadora. La computadora no pertenece, hacemos una X. En el conjunto P, que son prendas de vestir, ¿cuál no pertenece? ¡La sombría! ¡La sombría! ¡La sombría! ¡Es perfecta! ¡El avionismo! ¡Porque no es terrestre! ¡Ah, no! ¡El barco, el barco! ¡El barco mío! ¡El barco! ¡Eh! ¡Mi amor lindo! ¡No es la computadora en la que no pertenece! ¡Es la computadora! ¡No pertenece! Porque estamos hablando de medios de transporte. O sea, me lo están generalizando. No me dicen específicamente acuáticos, terrestres. ¿Ok? Bien. Entonces, aprovechando por aquí, vamos a pasar a la siguiente página. A ver, Nicole Santos, léanos el ejercicio número 1 de la página 17. Observa la representación gráfica del conjunto F y responde. Muy bien. Vamos a ver qué elementos están dentro del conjunto F. ¿Ok? ¿Qué elementos hay, mis amores? Un gallo, un lor, un pingüino. ¿Vas a demandar un pingüino? Un flamenco. No, eso no es un flamenco. Eso es un abastruz. Lo que entienden es un flamenco. Y un pingüino. Tienen hambre, ¿verdad? Es por eso. Bien. ¿Y afuera del conjunto F, qué hay? Una serpiente. 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 Vamos a responder. Perfecto. Vamos a responder. Punto. Los cuadritos. Dice, ¿cuál es la característica en común de los elementos del conjunto F? Estoy en el cuadrito naranja. ¿De qué se trata el conjunto F? Animales. ¡Aves! 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 Entonces vamos a escribir que es de aves. Aquí lo escribo también yo. Recuerden que la palabra aves va con V. Aves. El segundo dice, ¿cuáles son los elementos del conjunto F? ¿Cuáles? Loro, pingüino, loro, pingüino, avestruz, loro, pingüino y gallina. gallina y pingüino recuerden que avestruz primero va con S y termina con Z y pingüino lleva diéresis, que es la diéresis si no estoy mal así se llama, los dos puntitos que van arriba de la U, pingüino va aquí lo vamos a dejar y por último tenemos el cuadrito de color celeste ¿puede pertenecer la serpiente al conjunto F, sí o no? ¡No! ahí está tachado no, no, no porque es fea, no, no es por eso ¿por qué? porque no es un ave es un reptil correcto, es un reptil va a buscar un conjunto de animales reptiles no, ¿por qué? porque es un reptil ¿ok? reptiles pertenecen a los compadrilos las serpientes las lagartijas iguanas pertenecen al conjunto de reptiles los dragones de komodo los dragones de komodo es correcto bien, vamos a pasar al número dos dragones así bien, a ver Diego aprovechando Diego, ¿qué dice el número dos? el número dos pinta los elementos que pertenecen al conjunto h herramientas o de papá muy bien de papá gracias no te preocupes de papá bien van a pintar las herramientas que utiliza papá pues aquí en pantalla ya están tachaditas cuáles son las herramientas de papá las pueden empezar a pintar ¿ok? que les quede bien lindo como niños de tercero ¿tres? y no termina solo Diego terminen de pintar en eso Valentina nos lee el ejercicio número tres dibuja y pinta cuatro elementos del conjunto de insumos de la enfermera muy bien gracias lo muy lindo gracias lo muy lindo tenemos que dibujar y pintar insumos insumos de la enfermera ya lo silencié mi amor lindo no te preocupes ahí está entonces vamos a pintar insumos de la enfermera o sea objetos que utiliza la enfermera por ejemplo siempre tiene un cuadernito donde anotar no recuerdo el nombre guantes libreta ajá una mascarilla mascarilla termómetro termómetro así es dibujen yo voy a dibujar aquí un guante perdón mi guante con esos dedos pero ustedes tienen la idea el guante pueden dibujar no hay que hacer el círculo no aquí no hay que hacer diagrama mi amor lindo de una vez puedes dibujar esto es una jeringa es una inyección por ahí decían una mascarilla es correcto las enfermeras también utilizan su mascarilla ahí están los guantes también podemos dibujar el termómetro como hijo mariano medicina los insumos que utilizan ellas ok o las o pastillas porque a veces se utilizan pastillas como calmantes para que se calguen eh si en algunas enfermedades o condiciones utilizan pastillas calmantes no en todo pero tal vez tú te refieres a la anestesia ajá te refieres a la anestesia cuando hacen una operación las personas y las duermen así es estas son las operaciones o cuando así Mary como dato curioso por decirlo así cuando alguien va a realizar un procedimiento quirúrgico por decirlo así hay tipos de anestesia está la anestesia local y la anestesia general cuando les dicen vamos a aplicar anestesia general o sea que duermen a la persona le llega la anestesia y se duerme completamente cuando les dicen anestesia local es que únicamente solo van a dormir la parte donde está afectada digamos que yo voy a estar jugando y me cae y me voy a quebrar los dedos entonces si me tienen que intervenir en una operación me pueden poner anestesia local o sea solo en la parte donde está afectada ya hay operaciones que si anestesia general como cuando les operan de por ejemplo no sé en una operación del estómago del hígado cuando nace un niño en una cesárea es anestesia local o sea que inyectan a la mami y la mami se le duerme del cuello para abajo o sea y esta es que ajá se le duerme y luego cuando ya se tiene dormido el cuerpo sacan al bebé así es cuando lo tienen dormido la cirugía plástica mis a mi mami ya la anestesiaron tres veces mis que valiente vale igual cuando sabes que yo me quebré el brazo y cuando me quebré el brazo cabal me lo iban a mover para que el hueso se me volviera mi alma me metieron algo y me quedé bien dormido y me lo empezaron a mover entonces ajá y cuando desperté cabal este ya tenía el yeso puesto anestesia general pero como le digo no todos hay que aplicar ese tipo de anestesia asistencia anestesia porque con anestesia me daba más dolor después es correcto lo que dice Mariano después los efectos de la anestesia un dolor horrible empecé que me durmieran la boca me dormían todo menos los dientes a veces permíteme Mariano solo les voy a indicar aquí luego vamos a ir hablando de la anestesia el tema está muy bonito pero nos falta una página hagamos la página que nos falta si nos tiene que pintar un cielo claro que si me pueden lo puedo leer si Gabriel solo voy a enfocar el siguiente ejercicio bueno entonces en lo que pintan vamos a ir a la página número 18 Gabriel hasta arriba donde está el avión donde se observa fuerte mi amor observa el conjunto determina la cardinal y responde gracias Gabriel lindo muy bien bueno hay que determinar la cardinalidad ahí se recuerdan que cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto bien en el primer conjunto conjunto P ¿cuántos elementos hay? uno uno ¿uno? entonces escribo el número uno nada más en el conjunto cinco ¿cuántos? cinco cinco ¿y en el G? tres tres bien vamos a responder las preguntas la primera ¿cuál es el conjunto que tiene mayor cardinalidad? el nombre del conjunto ¿quién tiene mayor cardinalidad? ¿quién tiene mayor número de elementos? ¿quién tiene más? el conjunto ¿cómo se llama? K muy bien muy bien podemos escribir la letra K o podemos escribir conjunto K ahora la siguiente pregunta ¿cómo se llaman los conjuntos cuya cardinalidad es uno? ¿se recuerdan cuando solo hay un elemento? ¿cómo se llama ese tipo de conjuntos? unitario muy bien se llama conjunto unitario porque solo hay uno bien abajo nos están explicando si un conjunto vacío es porque no tiene elementos un conjunto unitario es cuando solo tiene un elemento si se pueden contar ¿cómo se llama? si el conjunto se puede contar se llama conjunto finito y si no se puede contar se llama infinito vamos a ir hasta abajo ok donde hay unos objetos de play bien a ver Luis Santos nos puedes leer donde dice observa hasta aquí ¿ve Luis? donde dice observa el insinue todo de mi serie voy a ver si estás por aquí bien veamos no le vamos a pedir a Melanie Melanie mi amor lea hasta abajo dice observa el conjunto observa el conjunto M y completa la ficha informativa gracias mi amor lindo vamos a completar la ficha entonces el conjunto M ¿qué tiene el conjunto M? ¿de qué se trata? observando bien el conjunto M tiene una pelota tiene unos lentes un sombrero y un traje de baño ¿de qué se trata? de la playa de la playa de la playa vamos a dejarle el vestuario de la playa llenemos los datos nombre del conjunto ¿cómo se llama el conjunto mis amores? M punto M se llama M cardinalidad ¿cuál es la cardinalidad? cuatro cuatro muy bien cuatro ¿qué clase de conjunto es? ¿será finito infinito unitario o vacío? finito ¿y cómo está representado? ¿de forma gráfica o de forma escrita? gráfica gráfica muy bien cuando hicimos gráfica ahí se recuerdan que son los dibujos y cuando es de forma escrita es cuando utilizamos las llaves o utilizamos los corchetes ¿ok? bueno ¿qué cola que si nos da tiempo es la página 19? vamos a dejar esto por aquí del 19 solo damos el ejercicio 1 ¿muy bien? porque viendo el tiempo sí porque voy a retroceder para los que se quedaron un poquito atrás vamos al 1 a ver Elvis página 19 ejercicio 1 Elvis lo puedes leer fuerte mi amor cuenta los elementos que la cardinalidad de cada conjunto muchas gracias mi amor lindo ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a escribir la cantidad de elementos a la par ¿sí? donde hay un cuadrito naranja ahorita se los voy a proyectar consiste en contar mis amores lindos bien entonces vamos a pasar al ejercicio 1 aquí está ¿cuántos dulces encontraron? 14 14 14 14 14 14 son 5 5 5 5 el último es 8 8 8 8 8 son 8 eso es correcto bien esto ya no hace tiempo ya muy bien 2 ¿quieren continuar en el 2? solo hay que dibujar y pintar los elementos de cada conjunto según la cardinalidad bien en el conjunto A van a ser 4 elementos mis amores ¿qué tipo de elementos? los que ustedes quieran ¿ok? puede ser de gatos de frutas de verduras de carritos de animalitos de corazones de dulcitos usted se tiene que guiar de la cardinalidad si que hay 4 dibuja 4 si que hay 0 usted no dibuja nada y 1 1 bien entonces voy a hacer yo un mini ejemplo por aquí un mini ejemplo para que ustedes se puedan ir guiando voy a hacerlo de de círculos ¿ok? 1 2 3 y 4 porque abajo dice 4 0 0 y 1 1 va ahorita voy con las manitas ahora les quiero dar la última instrucción ya se nos va a acabar el tiempo hay que mandar fotos de lo que hicimos hoy hoy no me matan fotos mis amores porque no terminamos ¿ok? mañana que terminemos si me van a mandar fotos así que hoy no hay fotografías hoy no me mandan nada hoy es como un conjunto vacío nada mis amores hasta el día de mañana